Nuestro siguiente producto es una pantalla. Hablaremos sobre cómo limpiarla, cómo manipularla para no generar daños. A la hora de limpiar ejercemos demasiada presión. Esto causa que dañemos los pixeles o generemos quebraduras en ella. La forma correcta de hacerlo es tomar un papel toalla y hacerlo en manera de círculo suavemente. Nuestro siguiente artículo es un equipo de sonido. Una de las fallas más frecuentes es que las bocinas se queman y esto se debe a que mantenemos el equipo por largas horas con el volumen máximo. Una de las formas correctas de utilizarlo es no colocarlo en el nivel máximo sino en el nivel medio y no por muchas horas. Otro error es que a la hora de colocar los discos colocamos discos rayados y esto produce que el lector de discos se queme. Una recomendación a la hora de limpiar nuestro aparato es no rociarlo directamente con el líquido sino hacerlo con un paño húmedo de manera circular y suave. Mantente pendiente en nuestras redes sociales y recuerda tú puedes ser un experto en mi lugar con los consejos de Servi Total.